Estamos hablando de un déficit público estimado para final de año del entorno del 8%. Que la primera de las decisiones que ha adoptado el Consejo de Ministros es un acuerdo de no disponibilidad por valor de 8.900 millones de euros. Una importante reducción de las estructuras administrativas de la Administración General del Estado en un segundo escalón, el que se refiere a órganos directivos. Estoy hablando de subsecretarios y direcciones generales. Se reduce un 20% la subvención con cargo a los presupuestos generales del Estado para los partidos políticos. No se recorta el sueldo de los empleados públicos, pero se mantiene la congelación prevista en los presupuestos generales del Estado para el año 2011. Se amplía la jornada laboral de los empleados públicos a 37 horas y media. Y se congela la plantilla de los empleados públicos de todas las Administraciones. Se congela el salario mínimo interprofesional. Se congela la tarifa eléctrica, lo que se conoce como tarifa de la luz, para el próximo trimestre. Se suprime en el Real Decreto-Ley el canon digital. Y se modifica por un sistema de compensación de copia privada. Este Gobierno se ve obligado a una subida temporal de determinados impuestos. En primer lugar, en el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Se establece un carablamen complementario, podríamos llamarlo un recargo complementario temporal de solidaridad, en las rentas de trabajo y, muy especialmente, en las rentas de capital.